¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo prometido es deuda, os dije que si reventabais los likes en el blog pospartido os subiría aquí en YouTube los mejores momentos del directo que hicimos en Twitch y a continuación será lo que veréis. Dura bastante el vídeo, pero es que hay momentazos, tíos, que estaba editándolo, me estaba partiendo los cojones, literalmente. Quiero que también le deis mucho amor a este vídeo, ¿vale? Vamos a intentar también que pase de los mil me gusta y recordad que pues estamos en Twitch con este tipo de directos. Si os gustan, seguidme en Twitch, tenéis link abajo en la descripción. Además, en comentarios me gustaría que pues lo que más gracia os haga citéis el minuto, ¿vale? Minuto 9.25, ¡pum! ¿Vale? Para que la peña cuando baja comentarios pues vaya viendo y vaya ahí dejando me gustas y toda la pesca en vuestros comentarios. Así voy viendo yo por dónde vais con el salseito rico, ¿vale? No me enrollo más, que el vídeo va a durar bastante, así que nada, gracias por verlo y pa'lante. Cal, recupérate pronto ahí, te queremos ver como siempre, dicen por chat. Muchas gracias. Está aquí, está Pau, el pro de hombre. Eh, ¿cuánta gente del Castellón hay por aquí? Que lo vea yo, ¿eh? Los que sean del Castellón que pongan un emoji, a los que vayan con el Castellón. Esa manuca que veis ahí, esa manuca y el Mario. ¿Pero por qué no va por el balón, chaval? No parecía que podía llegar, ¿o? ¿Qué fae es Eitor, joder? Mira, pa', mirando a Debro, chaval, donde te metieron el cacheo allí, intensivo. Bien, bien, Diego, abajo. Bien, Diego. Diego tuvo un fiu, ¿eh? Tenéis que escribir todos en Twitter, Amariño, Instagram, no sé si tiene, creo que no. Y felicitáislo. ¡Ojo al Muga! ¡Ojo! Muy buena, muy buena. Venga, Eitor, ¿qué haces? ¡Vete a tomar por culo, tío! ¿Pero qué haces, te he fumado? Estoy lleno. ¿Qué lleno, cristiano? Estoy lleno de Hasari, piensa que lleno, chaval. Estoy lleno de tonto. ¿Pero qué faes, joder? Ahora, muy bien. Ya te han dando hostias a mano, tú. Vaya novedad. Vaya novedad. A ver, yo no entiendo qué fae Eitor de medio centro. Por té. Bueno, cuidado, ¿eh? ¿Cómo está el senpai mariscal? Bueno, como le siente. Está todavía ahí. ¡Qué buena, chaval! ¡Ah, mira qué pasa, chaval! ¿Dónde está el delante de uno? Mariscal 1, coronavirus 0. Lo ponen por aquí, cuidado, ¿eh? Ojalá, ojalá te apunto que haya hecho tanto. Vamos, Sporting. Bueno, de momento 20 minutos, pero no veo yo que estemos jugando mejor que el Castello, ¿eh? No, 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 pues nada, pues nada. Encima, encima, encima. Cuatro lleguen al área. Eso no lo hacemos nosotros nunca. Cuatro de ellos en el área. Sí, ¿qué pasa? A ver, ya te han tocando los cojones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, arbitrín? ¿Qué pasa, hombre? ¿Diego? ¡Puta madre! Vaya matu, chaval. Cago en la hostia, bimba bim. ¿Han todos ahí al matu, chaval? ¿Diego? Oro 1, hice, chavales. Al final, 21, 9. ¡Vaya, joder! Mira qué pasa, chaval. ¡Ah! Muy bien, yo lo llevé, muy bien. Muy bien, está cojido. Acaba de petar la señal, Mario. ¡Ah! ¡Falta! ¡Falta! ¡Claro que sí! Pues no fue penalti por poco, ¿eh? Bajaba de calor lo que tengo, chaval. ¡Falta! ¡Vamos, Pedrín! ¡Vamos, Pedrín! ¡Por favor! ¡Dai la, dai! ¡Hostia! ¡Dai la de cara, güey! ¡Caos! ¡Dios qué malo hubiese dicho el chaval! ¡Oh, hostia! ¡Vale, no me fastidéis! ¡No tienes dos de cara! ¡Vale, este tío lye, yeh! ¡Venga, venganme! ¡Venga, no me toques los cojones! ¡Hostia! ¡Caos, güey, dios! ¡Caos, tío! ¡No tienes dos de cara! ¡Y tan por la fe! ¡Dame, fuera a Jousy! ¡Chilerón, chaval, el yuca! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, nada, salió... ¡Me he escuchado al simetes eso, Manu! ¡Madre mía! ¡Uuuu! ¿Y Aitor querría hacer eso? ¡No, menado, que ya está! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Joder! No ves el detalle, el detalle de la pierna y he de querer pararla ¡Qué bien! ¡Bien, Saúl! ¡Puta madre! ¡Pero remata al medio, eh! ¡Qué mal remata, eh! ¡Qué buena, eh! ¡Vaya jugada de Saúl, chavales, ahora mismo! ¡Es muy buena, eh! ¡Primera para el portero! ¡Qué bien lo hizo Saúl! ¡Tira bien los caños! ¡Sí, sí! ¡No, pues soy la perfecta! ¡Pues soy la perfecta! ¡Homé, homé, homé! Bueno, bueno, ahí todo ¡Es que anda remata, tío bella! ¡Iba fuera, además, yo creo, eh! Yo creo que iba fuera ¿De qué te quejes, amigo? Si te estrellaste tú contra el que te ha parado, Finu ¡Pero si Babin no se mueve! Babin pone los bloqueos al lanzo en IDX ¿Más o menos? ¡Corre, ven! ¡Corre, bella! ¡Venga, venga, venga, fúralo! Sporting mama hoy Va, esperemos que no Ah, esperemos que no, esperemos que no Madre mía, vaya autobús que hay detrás, chaval ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Vamos! ¡Anulado! ¿Tú crees? Joder, es que ya no sé si celebrar los putos goles, chaval No, no, yo fuera con ¿Tú dices? Sí Está muy sólido hoy Ya, pero a lo mejor, ¿y por qué sal justo con el disparo? Yo qué sé No, no, no Igual hay con defensa en el chaval Además, este quedase mucho No lo sabe Este quedase mucho ahí al obilo, obilo Está diciendo que no sabe si... A ver, manos o no, oye, no me jodas tú Coño, ¿en serio quieres pitar mano por eso? Hombre, no me toco los cojones ¿Cómo que hay mano, chaval? A ver si os aclaráis, anda, mano, brazo, hombro Está legal, pa Llegó legal Llegó legal Llegó legal Sí, sí Llegó legal O sea, posicionalmente y ilegal Solo nos lo pon joder por la mano hombro esa, ya verás Oye, qué finutubo, eh Hay que reconocerlo, eh Que viene el tiro al bote Es que soy de cazagoles Es hoy de cazagoles Sí, sí, sí Atributo cazagoles, chaval Va, por favor, que nos den golo, por favor Qué mierda esto del VAR La madre que lo parió Ya no sé si celebrar un gol, si no Salvo que lo veas muy claro De un tiro lejano Madre mía, está el VAR Yo pa' mí no llé mano Nos joden, eh Pa' mí llé un buen plato Pa' mí llé aquí, eh La mano llé aquí Y aquí arriba O sea, llé en esta zona Llé donde se lléva en esta esquina de aquí Llé aquí Sí Madre, que no se te vea el brazo Pero bueno Ay, ay, tirando cortes de manga, pa Oye, qué sinvergüenza No, no, no Que no, joder Va, por favor No nos joden este gol, por favor, hombre Nada, si pueden jodernos, no nos lo joden ¿Qué decís, chavales? ¿Gol o no? No es mano ni de coña, dicen por el chat Yo pa' mí tampoco Pero es que yo ya tengo miedo ¿Dio gol? ¿Dio gol o no? Dio gol ¡Vamos! Ahora sí, chavales ¡Vamos! ¡A mamar! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Sí, señor, joder! Vamos celebrando los goles, eh Va, es que esto... Ahí va, ahí va ¡Puta madre! ¡Qué angustia, chaval! El segundo tiro a puerta A puerta, a puerta Que para el portero sí, el segundo Sí, sí Joder, vaya calor Vaya sudad Mira, voy a reventar el mueble este Todavía cualquier día ¡Madre mía, chavales! Es que vaya angustia, tú ¡Cupar la bar de mierda! Pone por aquí ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya verás los del Oviedo por Twitter Ya verás los del Oviedo por Twitter Ya sé... Bueno, bueno, na Con Caro, con Javierín en la Federación Normal Que no nos piten estas manos y demás ¿Para qué qué? Pero bueno, esto te lo he olvidado ¿Qué quieres? Sí, sí ¿Qué cuenten? ¿Para qué qué? ¿Eh? ¿Entonces por qué lo pusimos ahí? Javierín con el espalpajo que tiene Javierín jefinu como una flecha, chaval Hombre, jefinu como un rayo ¡Mos! ¡Hostia! Yuka, yuka, yuka Mis cojones como... Que luego la peña Díceme Es que joder Cuando marca yuka No te pones eufórico Es que no... Según marca Estoy pensando Que nos lo van a anular Y hay una cosa que no sé por qué Se me metió en el tarro y... Penalti, penalti Penalti, joder Ya está, ya está Mira, mira al otro metiendo un cabezazo, chaval Hombre, no me toques los cojones Este tiene una amarilla, eh Este tiene una amarilla, este tío, eh ¿Qué haces, chaval? Nah, este tiene un comediato ¡Je penalti, Mario! ¡Je penalti, Mario! ¡Je penalti! ¡Je penalti, Mario! A ver, a ver, si luego tirase Sí, sí Pero je penalti, eh ¡Je penalti, Mario! ¡Je penalti! ¡Mete ahí atrás! Ya, pa' mí no je penalti, eso ¡Je penalti! ¡Eloi, joder! Que pasé el penalti Tien que salgo más Pero que mete, joder ¿Qué haces el penalti? Que sí, que sí ¿Dónde está el bar? ¿Estás revisando? Claro, es que je penalti Espera que llame Javier A que se llama Javier Javierín, descuálgame el teléfono Y llama a la liga ¡Je penalti, je penalti! Que no, hombre Que eso no se va a pitar penalti Eso, joder ¡Esta madre! Yo pa' mí no je penalti Vete a verlo, árbitro Vete a verlo Si lo va a ver, pítalo Hombre, claro que lo pita Porque je, pa No, si lo va a ver, pítalo Porque lo manden desde el bar No, en el bar Dicen y revisa Hay contacto Joder Yo pa' mí no je penalti Primero está empujándolo Joder, Mario, ¿qué penalti? Oh, Mario, aquí mete una patada Oh, por detrás No jodas, mete con la izquierda Que no hay nada, hombre Que je lo poteja aquí atrás Joder, que no je penalti Vaya robo, chaval Joder, es que lo veis penalti En el menor lugar Y hostia Vamos, vamos Vamos, Daila Vais tres por el mismo lado ¡Vamos, Gaspi! ¡No me jodas, Gaspi! ¡No me toques los cojones, chaval! ¡No me jodas, Gaspi! ¡No me jodas, hombre! No puedes fallar, lo macho Va, no me jodas, chico Mira que pase de mano, chaval No me jodas, al muñeco ¡Qué fa' es, hombre! Tira al muñeco Va, no me jodas, chico No me jodas, Gaspi, tío Me cago en la puta, tío Mira qué bien Tira hilo al medio Tira hilo al pie de atrás Joder, macho Tira toda la portería pa' él ¿Ya? Y tiene tirado el corto Tira para la derecha Para donde dio la gana, eh No me jodas Va, no me joder Eso no se puede fallar, chico Vaya ocasión, chaval Vaya, acabamos de tener el segundo, eh O sea, no empecemos como la semana pasada Fallar goles Porque luego pasa lo que pasa, eh Que pase del mago, eh No, nada, mucho, mucho, Manu Mucho, mucho Muchísimo El pase de Manu Increíble Vaya pena Podríamos ir perfectamente 2-0 este partido ya Por la ocasión tan clarísima que cabe fallar Gaspi, tío Joder Que macho Y un manómano ¿Qué pasa con los manómanos? Hay que entrenar el uno pa' uno aquí, eh Bueno, nada De lo malo 1-0 el descanso, chavales ¿Qué queréis que os diga? Ni tan mal Que fácil, es serio Dime la moza que le pongas un micro a tu padre Que gastes les perres Que nos interesan sus comentarios Aunque te fuera de plano Pero no se te escucha, sí A Mariscal, sí, escucha, sí Sí, sí Voy a tener que comprarte uno de estos pa' de pajarita De estos de poner aquí No, voy a pensar en algo así Voy a poner ahí otro trípode No, que voy a marchar a ver los partidos al chino Voy a poner otro trípode ahí Como una aplicación que hay nueva El teléfono, conecteslo por wifi Detéctatelo como webcam Conexión Mariscal Y aprieto aquí, clang Y que aparezca el primer plano de Mariscal Envenenado ahí Este piso está en nombre mío Entonces que tendrás que ir por la habitación tuya No, no, a ver pa Aquí la gente, a mí venme porque estoy mal de la cabeza A ti vente porque es el que se hace de fútbol en esta casa Sí, soy el que se hace de fútbol Y digo que tengo un jefinal Y tú sí, sí, vaya casi que me falle Coño, pero yo porque azacio Esos son los genes de mi ma Los de azaciar Ya, eso también es verdad Mariscal, que los chigres están cerrados Estás jodido Estaba pensando, Lor Ya me di cuenta Tienes al paisano tapado Sin unes aceitunines Ni un chupitín Ni nada Desatendido totalmente Muerto sede Voy a ir a por un garimbo y vuelvo Yo la moza de soltero apetecía me comer Y de casado mucho me pesa No haber comido la Y eso que es la madre de este Hostia Mariscal pa' mi Ye como dios Pongo uno aquí La religión mariscaliana, chaval Cago en dios La babin que te la está pidiendo, joder Bueno, está bien Bueno, está bien Despejando está bien Pero pidiotela, eh Escucho esos gritos de aquí, eh Joder Peligris Puf, puf, puf Madre mía, chaval Baila que acaba de tener el castellón, chaval Joder, mía Qué malos son los chicos Oye, vaya malo, niño Muy caído Muy templado ¿Qué hacen metiéndose estos atraso? No, come, 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 come Tiene que salir Marinho ahí, joder Tiene que salir Tiene que salir y arrollar Joder Joder, llevo cinco minutos para poner un tuitecha, chaval Es mi máquina ¡Mariño! Me cago en la puta, macho No hay manera de sacar ese balón de ahí, eh Falta Es que me sigues de Joder, Yuka Amigo, si tienes al defensa delante No lo hagas así Porque es que te va a pitar falta, joder Mi madre, vaya entrada, chaval No me toques los cojones, chaval Eso no hay de tarjeta Y no hay que sacar tarjeta, chaval No son los miserables No hay que tomar por culo, chaval Para partir el tobillo Ya la entrada de más tarjetas hasta ahora De más de tarjeta Cago en la puta, chaval No me jodas De las próximas tres jornadas ¿Cuántos puntos firmas? A ver Nueve Te los firmo ¿Dónde vas? Va bien caliente Bueno, Juan Silvino Conducción Mira este, mira este Da el hueco, hombre Naná Tú, tú, Manu Tú, prueba Hostia Mariscal nuestro Que estás tumbado Santificados sean tus cacheos Venga a nosotros tu sabiduría Hágase tu voluntad Pidiendo cervezas o sidras Danos hoy tus comentarios de cada día Perdona el destino Por darte el hoy de hijo No dejes que el virus Te vuelva a desafiar Y no cambies nunca Amén Vamos a ver Eso mañana va para el Vaticano Hay que Que nos lo patenten allí Que se cambie Que se cambie Toma por culo Ya está Mañana primera hora Por seguro Vaya da Vamos Fumata blanca en el Vaticano Que pase Nada, chaval Ay, puta madre Que te parías Qué tan de una puta Veta es Buena Da ahí, Servio Tú, tú, tú Vasolu Tira de ella Corre en cara Ya lleves muchos toques Pero tú Da ahí para allá Da ahí para allá Pruébate Bueno, pues está bien Venga Tira para allá Para adelante, hombre A un macho Pero si tiene para entrar por ahí Nada Esto ya debe ser macho Ahora, ahora, ahora Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí te van a escuchar Nada, para atrás otra vez Venga, hombre Mira Qué haces, Aitor Joder, qué haces, Aitor Joder Es que no me hace caso Joder, es que no me hace caso Este entrenador Tiene que quitar un Joder Dios Dios Puta madre Joder, hombre Este tío no va al panada Hay que quitarlo Joder, quítalo Hostia Es que no va al panada Joder Con Dios Este tío está haciendo una temporada de asco No jodas a mí, hombre Quítelo, hombre Quítelo, no pasa nada Ya está, venga Fuera Mira Sale a esto, eh Sale a esto, eh Sale a esto, eh Era tu oportunidad Madre mía, fíjalo Casi rozando el poste Uff No sé qué, Vicente Pasa mi, Tentín Tentín Dile a Loe que Collado no Bacardi con Coca ¿Qué te hizo? No entiendo nada ¿Qué tal? Pregúntale si está borrachuía No, no lo viene Igual no lo ha solto desde ayer Igual está desde ayer Dile a Loe que Collado no Bacardi con Coca No entiendo nada Vicente ¿Qué dices? Díola Si vosotros no os de lo veo Toméis tequila Quiero que bebenos de México Joder Mira que control de Manu, chaval Y todavía la lleva, chaval Madre mía Qué buenísimo eres, Manu Madre mía Qué buenísimo eres, Manu Y amarilla Es que llevo buenísimo ¿Tú viste dónde acaba de salir, Manu? Madre mía Qué buenísimo Y el Manu García, por Dios Tien potenciales y tres Uff, qué escándalo, eh Tíralo un suelo y levantas Y arrancas con una velocidad, chaval Moco Espera, que está escribiendo Vicentín Cuidado, mira, 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 pa, mira Tírenlo, levántase Llévala Toméis a que otro... Madre, madre, madre Madre, madre Qué jugador, chaval Mira, con el otro tío colgado de la espalda, eh Es que llevo buenísimo Tiene un tren inferior muy potente Nah, chavales Si no estás viendo el partido Hostia, tú que va Yuca, Mario Mario, Mario Te la empluma, Yuca Y marca Yuca, de falta Y ya, vamos Bueno, ¿qué te cuenta que jode la cámara Que está detrás de la portería? Bueno, a puerta afuera Al bote Buscó el bote, Mario Buscó que coges el velocidad de golcefpe Por favor, Eloy, por favor, eh Por favor, a ver si se creen que iría Roberto Carlos ahora Pero, ¿a quién? ¿A quién al segundo palo, hombre? ¿A quién? No levantes la cabeza, tío No vale pa' nada, hombre Que sitio no vale pa' nada, joder No mira dónde van a poner el balón, joder Pregunta a Mariscal Si Dios se hace o se nace Que de mayor quiero ser como él Ídolo de masas ¿Qué es lo que hay, oíste? ¿Qué es lo que hay, pa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay, Mario? ¿Qué es lo que hay? La gente, te has creando escuela, pa Tenéis que, lo primero De ir a pasar unos añinos a la nueva Y curtismos allí Eso ya pa' empezar Pero ahora que yo estaba medio muerto No hay nadie Pablín por Aitor, pa Ahí no tienes el cambio ¿Cómo escucha Gallego, eh? ¿Cómo sabe la conexión? ¿Tienen en el banquillo el Twitch puesto? ¿Están escuchando Mariscal? ¿Tienen puesto el Twitch? Anda, sale y vete a la bacha A ver si es pabina y salgo Anda, Joaquín Madre mía, que lo quería le iba Un primera Tengo hambre ¿Y Almería? Hay una pila Y Almería, bueno Que lo lleve todavía Ahora mandame un mensaje a mi bitentín Que saquen a Carmona Pero yo creo que Vicentín ya lo vio algo Vicentín y Mariscal por Sánchez e Iglesias Y otro gallo cantaría en este país Hombre, ahí sí Ahí sí Ahí sí ¡Hostia! Corrupción nada, ¿eh? Corrupción nada, ¿eh? No, no, no Sí, sí va a haber algo Va a haber algo de corrupción, ¿eh? Sí Pero vas avisando Vamos a pillar 10 millones de euros para cada uno Pero ni uno más Solo 10 Solo 10 No vais a ser más Para cada uno Y luego el municipio se va a mover de San Pedro Eso bien Bueno, bueno, bueno Yo aviso que vamos a pillar algo No como otros que no dicen nada Y pillen más Y pillen... 100 veces más Claro Ni para... O sea... La sinceridad ante todo Por delante Yo voy a entrar aquí Voy a trincar 10 millones 10 millones Punto Y luego va a renunciar a la paga vitalicia No Tampoco Bueno, tampoco vamos a ir de Quijotes Como diría... No, pero voy a quitarla Vas a quitarla después de ti El siguiente a ti ya no No, no Quitamos así Renuncio No, no he quito renuncia Y es que la voy a quitar a todos A tomar por culo Cuando terminen la política Que vayan a trabajar Y si no al paro Eso bien A tomar por culo A tomar por culo Eso bien ¿Eh? Ya sí Y van a cobrar en el paro Lo que ponen Que cobren la gente que va al paro Los pobres que van al paro Eso bien Vais a cobrar lo mismo que ellos Y si no a traballar Eso bien Y ni choferes Ni su puta madre Y tomar las coles Para salvar el social Cabrones Ya lo calentasteis Ya lo calentasteis Paisano Que te ha irritado Viendo como la peña Anda reventando por ahí contenedores Ahora ya lo calentasteis Ya Bueno, jodeme más los políticos Cuidado Hostia, larguero, chaval Es que eso ¿Cómo puede haber tanta gente Dentro de la portería? Joder Hostia, vaya centro Con el exterior Estamos muy tranquilos Con el 1-0 Estamos muy tranquilos Me parece a mí Acaban de tirarnos al palo De córner dirás tú Pero al palo ¿Cómo puede ser falta de Jürgen? Eso, joder Es imposible Que sea falta de Jürgen Zaragoza Nunca se sabe Es que el problema Es que tenéis a Baraja Ya os lo dije Que Baraja hay un triste Que el año pasado Con el Tenerife Engañó a todo el mundo Qué buena Por Dios, Manu Por Dios Míralo Míralo Kio Pero Joder Pero a él es largo Chaval Pa' que corrao Este chaval es un normal Me cago en la puta Que lo parió Chaval Menuda parada de contra Apegas el serbio ahí Con... Vamos Vamos Pasó Pasó Manu Falta tío Y tarjeta eso Claro Es que joder Solo un luparendo Haciendo y faltas Chaval Y increíble lo de Manu Madre mía Qué jugador tenemos aquí Pfff Mete ahí Mete ahí Mete ahí Mierda Hay que parar eso Hay que parar eso Una hostia Una garroniga Alguien Oh Menos mal Menos mal que hizo lo mal Menos mal Bien Bien Aspi Bien La próxima que tengas uno contra uno Enchúfala por Dios Hombre no me fastidies No me fastidies A ver Serviu No sé cómo lo hacéis en tu país Pero aquí esto no Tira de ya Simiel Estás fresco Corre Tira Encágalos a todos Amarilla Amarilla Se te va la pinza amigo A la caseta Segunda es tío No no tenías tío Traemos aquí a Vicenta Que me ha partido comipa El próximo derbi Traemos a Vicenta Va Traemos a Vicente aquí Va Traemos a Vicente Ponemos hoy la camiseta a Oviedo Si, si, si Si se puede juntar la gente Traemos a Vicente Si se puede juntar la gente Traemos a Vicente Efectivamente Es siguiente Vaya épico chaval Que buena Que no, no, no Pero que Vamos Vamos Si Era fuera de juego de Pablo Pérez Hostia chaval Que jugadina chaval Era con de Jan Silvan Oh Jan Silvan Zazán Jan Silvan Zazán Tu morenazo de confianza Te va a buscar ¿Quién entra? Álvaro Y Bogdan Bueno, bien Hostia, otra vez al palo ¿Qué es esto? Claro, hay un tío tirado dentro de la portería ¿Qué es esto? Joder Mariscal Quita de jugadores Es que mira que mato bien de esa portería No me toque los cojones Que es esa locura Oh Fuera Buena Vamos Kumich Venga Vamos Servio Me cago en la madre que lo parió Me cago en la madre que lo parió Pero que haces Mira, mira Eloy Eloy Viese la forma De que ya iba a trot Ya iba a trotar Que no sabía Que no sabía como lo iba a controlar El macho Hombre, no me jodas chaval Vaya, es que si la Pero si la controla Era ir a entrar y dar el pase de la muerte Sí, sí, sí Pero ya lo ves Que ya no va con Con arte de controlar Madre mía Otro que se empaquetaba Aquí Madre mía El Kumich Mira que palos hay ahí Dentro del área Por Dios Claro, y el otro Empuja a Pablo Pérez Y Pablo Pérez Estrellase con Mariño Sí, sí Ya, pero tienes que sacar A jugadores de ahí del esporte Sí, sacarlo a Mariño, sí Tienes que sacar A dos jugadores del esporte Y tienes que sacar Ahí el portero Yo veo Veo a otros porteros Y a otros partidos El portero empieza a empujar A los jugadores Y a echarlos de ahí Buena Buena Fuera Buena Fuera Buena Vaya entradita, amigo Vaya entradita, amigo Vaya entradita, amigo Para la caseta Claro, amigo Claro, amigo Es que qué quieres Si Lupis Es que qué quieres, amigo Hombre A ver Si ese pisotón No hay amarilla Pues entonces, amigo Sí, hombre Aquí hay amarilla No, es que Están buscando ir a la vuelta Estos de la tele Están buscando ir a la vuelta Zúmbala 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 ¡Vamoo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Va, Mario ¿Y lo que hay? Vaya, feo Ok, ¿te ha ganado o te ha ganado? No, entrenador Hay que reaccionar un poco primero, chico No puedes permitir que te estén comiendo ahí Coco Coco en el aitor este Que está de asco Joder ¡Puta madre! Y luego La banda El Ville y el otro Ya está bien fundidos Joder, ya se veía Sí, esos cambios Tienes que hacerlos en el 60 y pico Ustedes que ven Que están entrando Al más que he tenido por allí ¡Uf! ¡Ay, Dios! Bueno, que eso Muchas gracias por ver el directo Muchas gracias a todos los que seguisteis El canal de Twitch A todos los que os suscribisteis A todos los que os vais a suscribir ahora también Gracias por ver el video